Se encontró un mecanismo que es facultar a la Corte Electoral, que ya tiene la facultad a la Corte de anular las elecciones, en forma posterior cuando se dan hechos que enrarecien o que ponen en juego la cristalinidad de las elecciones, de facultarla para que también tenga la posibilidad por dos tercios de cámaras, de prorrogarlas. Y bueno, se ha quedado en un acuerdo político que va a ser el segundo domingo de octubre, el día 11 de octubre, las elecciones departamentales, una vez que la Corte Electoral, en uso de esa facultad que le va a dar el Poder Legislativo, prorrogue la elección, no es que la suspenda, que la prorrogue, diga, bueno, no se hace el 10 de mayo, se hace el 11 de octubre, una vez eso, nosotros por la vía interpretativa en los hechos, tenemos que extender todo lo que tiene que ver con los cargos de ediles, intendentes, concejales y alcaldes, extenderlos en el periodo, va a ser más corto el periodo siguiente de los intendentes, de los ediles, de los alcaldes, eso está claro, y extender también presupuestalmente por la ley quinquenal, que lo que tiene que ver con las discusiones entre el Congreso de Intendentes y los recursos que van destinados por el presupuesto quinquenal a las intendencias, que se prorroguen al mismo tiempo que se prorroga la elección, desde el 10 de mayo, eso habría que contar los días, hasta el 11 de octubre, de manera que los intendentes que asuman puedan trabajar sobre su presupuesto con tiempo y ser aprobados, y bueno, y la discusión con el Parlamento. ¡Gracias!